¿Qué tal? Buenas noches para todos. Creo que fue un tiempo y un tiempo para cada equipo. Nosotros en el segundo tiempo no pudimos tener la pelota, no logramos circulación. Bueno, le doy mérito a Rosario Central. Lo vinieron a buscar, lamentablemente encontraron el empate. Pero bueno, ahora jugamos en Nueva Llané y esperamos poder sumar a tres. El primer tiempo fue lo mejor de Independiente en el ciclo TV por la cantidad de situaciones que generaron, por lo sólido que estuvieron, por la asociación. Puede ser, puede ser. Creo que ahí sí encontramos el circuito de juego. Creo que lo encontramos mucho a Tolosa, que para nosotros es muy importante. Creamos muchas situaciones de gol, nos pudimos convertir. Pero bueno, es lo que nos pide Carlos. Ojalá que lo que hicimos en el primer tiempo lo podamos prolongar en el segundo. ¿Sirve el empate acá? Esta es una cancha complicada. Central lleva 22 juegos sin perder. Nosotros queríamos ganar. Si te digo que nos sirvió temiento por cómo se dio el partido. También las situaciones que tuvimos, no sé si nos sirve. Pero bueno, seguimos trabajando para mejorar. Dejame agradecerle públicamente a Belloso y a su esposa. Yo el año pasado estuve en Central. De 10 meses me habían pagado una sola vez. Vino Gonzalo con su señora. Gestionó todo para mí y para mi familia. Y hasta el día de hoy me están cumpliendo. Así que eso hay que resaltarlo. Gracias, Javier. Ustedes, buenas noches. Javier Baez. Juan Ronaldo, Fran.